Juntos y solos es una compilación de 13 relatos en la que el escritor chileno Alberto Fuguet regala a sus lectores un viaje por el mundo del rock y hace una reflexión de cómo el uso de las redes sociales nos separa cada día más. Hay cuentos pero también hay trozos de novelas, es una especie de lo mejor de, son cuentos sobre adolescentes, sobre gente, hay muchos, son cuentos sobre varones o chicos que están perdidos, que viven en el mundo del rock, en el mundo de las grandes ciudades, gente que se está encontrando a sí mismo. Creo que es un libro muy contemporáneo y un libro hondero, creo que es un libro que cualquier persona que está conectado al mundo de las redes sociales lo va a entender bastante bien. Fuguet asegura que aunque vivimos en la era de la novela gorda, hay gente que se dedica a escribir cuentos y lo hace con pasión. Ahora curiosamente estoy más interesado en los cuentos, yo no hago tanta diferencia entre los cuentos y las novelas, pero sí hago, sí tengo claro una cosa, que lo que uno escriba, escriba ensayos, cuentos o novelas, tienen que ser con pasión, tienen que ser intensos, tienen que ser fuertes. Yo creo que no tan fuertes como creemos, o sea, yo creo que mucha gente escribe cuentos, se publican, pero mi impresión es que estamos más en la era de la novela, de hecho de la novela gorda. Mi impresión es que estamos más en la era del libro gordo y de la saga, ¿no? Ahora, no por eso uno no puede escribir cuentos y hacer otro tipo de cosas. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, Notimex.